En mi tiempo libre me encanta bailar. Soy parte del Caribe, el movimiento está en mí. También leer mucho y cuidar mis matas. Lo que más me gusta de Cartago es su clima fresco, sus montañas, sus ríos, su cercanía con el Caribe, lo que le hace una provincia mágica para vivir. Provengo de una familia multietnica. Mi padre era de Italia, mi madre es negra china, tengo familia también aborigen, y eso me ha brindado un gran conocimiento acerca de la cultura y me apasiona también los viajes, el turismo, por lo tanto relacionarme es parte de mi pasión. La frase del manifiesto que me define es mantenerse siempre abriente y con ganas de aprender. Esto siempre ha sido parte de mi filosofía de vida y nos mantiene vigentes a lo largo del tiempo. Mi nombre es Gianni Devoto, soy asesora mobiliaria de Nativo Cartago.